Hola amigos, ¿cómo están? Se ven todos muy bien. Si son nuevos aquí y no me conocen, soy Joel Calabres, homeópata por más de tres décadas. Y soy una madre quien crió a su hijo recurriendo exclusivamente a la homeopatía, coraje y valentía. Y estoy aquí para ser tu profesora. Me encanta ser tu profesora. Y si ya me conocen, bienvenidos mis amigos. Veo muchos de mis amigos aquí. Veo a Marla, María y creo que vi a Rajna también. Mucho gusto de verlos a todos. Es maravilloso. Veamos quién está llegando aquí a Facebook. Muy bien. Hola, Susi. Déjame decirte que me encanta tu nombre, Susi. Me hubiera encantado que mi madre me hubiera llamado Susi. Ese nombre siempre me ha gustado toda la vida. No Sue, no Susan, es Susi. Creo que es un nombre muy, pero muy hermoso. Entonces, muy bien. Estaremos estudiando mi materia médica esta noche para aquellos de ustedes que no saben lo que es una materia médica o si no tienen una, está bien. Pueden usar otras materias médicas y pueden atar cabos de esta manera. Entonces, esta noche vamos a hablar de tres remedios. Uno que discutiremos cuando les deje saber de lo que estaremos hablando. Y es para los hombres. Y otro que va a ser una comparación. Y después rápidamente hablaremos sobre CKL-COR porque se cortó la transmisión la semana pasada. Entonces, hablaré un poco sobre eso también. Entonces, hablaremos de esta primera medicina. La primera medicina es selenium. Selenium, todos conocemos el selenium. Tal vez no lo conozcas homeopáticamente, pero sabes que es un mineral. Selenium, S-E-L-E-N-I-U-M. Selenium metálico. Muy bien. Es muy específico para el envejecimiento de los hombres. Les diré. Claro que no quiere decir que no se pueda usar para alguien más. No. Quiere decir que tiene un uso bastante específico para los hombres que no se sienten como antes, que no tienen esa energía que solían tener. Simplemente no tienen, por decirlo así, tanta chispa como antes. Es un remedio muy importante para un hombre que está envejeciendo. Pero ¿qué es el envejecimiento? Creo que eso es muy importante. Porque no considero que alguien de 40 o incluso de 50 años, ni siquiera alguien de 60. Pienso más bien en alguien de edad avanzada como en sus 70s, 80s, 90s. Ahora estamos hablando del envejecimiento. Tiene que ver con la chispa, la vivacidad. Entonces, el selenium tiene un efecto marcado en los órganos genitourinarios. Entonces, como se pueden imaginar, cuando los hombres no se sienten tan fuertes o enérgicos, puede ser que tenga que ver con la próstata o con las hormonas en general. Entonces, es una gran medicina para todo lo relacionado con esto, aparte de algo específico de lo que hablaremos más adelante. Es específicamente útil para los hombres mayores. Ayuda a revivir las fuerzas vitales del cuerpo después de una enfermedad. También puede ayudar después de una infección o después de una cirugía, después de un accidente. Cuando el hombre no se recupera completamente, esta es una muy buena medicina en general. Y ni siquiera necesitas tener algo específico que haya sucedido. Puede ser que esa es la manera de ser de esa persona o de ese hombre, pero esta renueva la fuerza y la vitalidad y actúa como un tónico anti-envejecimiento. ¿Qué les parece, señores? ¿No es maravilloso? Y estamos en la página 126 de mi materia médica para los que están siguiendo en la materia médica. Entonces, tiene que ver con la micción, con el goteo de la orina. No es mi primera medicina para el goteo de la orina o para la inflamación de la próstata, etc. Es mi medicina principal para los hombres que no se sienten tan vigorosos y que han perdido la chispa. Entonces, empiezo con eso. Y si sucede que también tienen problemas de la próstata, la vejiga o la uretra, entonces, por supuesto. Puede ser para la impotencia también, la incontinencia. ¿Y le puede suceder esto a un hombre? Sí, claro que puede sucederle. También puede ser útil para un niño que se orina en la cama. Tampoco es mi primera elección para eso, pero para un niño a quien la fuerza vital le ha descendido, puede ser una opción. Entonces, hay debilidad en una larga lista como estreñimiento, eczema, sarna, trastornos de la piel y los efectos del exceso sexual también están aquí descritos. Y sí, incluso el resultado del exceso sexual puede causar que los hombres se vuelvan impotentes, creanlo o no, pero también les trae una experiencia de debilidad. Incluso, donde no se sienten tan energéticos, entonces, esto puede formar parte de ese cuadro. El agotamiento mental y físico en la vejez y en la senilidad temprana. Entonces, pensemos en esta medicina para la senilidad. Porque esta es la clase de medicina donde el hombre ha perdido su virilidad de muchas maneras. Y está perdiendo su memoria y se siente como si estuviera indeciso o vacilando entre la realidad y lo virreal. Su masculinidad no es la de siempre y su nueva experiencia en la vida. Esta puede ser una medicina muy valiosa para todo esto. Y aparentemente, algunas personas están haciendo reír a mi esposo. Bob dice que se puede obtener esta medicina por galones. Imagínense, imagínense, imagínense la cantidad de dinero que podríamos hacer con todo esto. Entonces, marquemos, etiquetemos, fabriquemos y enviemos la medicina. Sin lugar a dudas, maravilloso. Entonces, veamos, Bob. Simplemente les quiero aclarar. No tomas esto simplemente porque quieres más. Lo tomas porque tienes menos. Entonces, recuerden. Recuerden que estamos tratando una patología. No tratamos características. Esta es la homeopatía clásica. Clásica. Porque la homeopatía clásica pasa mucho tiempo indagando cuáles son tus hobbies, cuáles son tus características que no están realmente relacionadas con la patología. Y ellos creen que está relacionado con la patología, pero no, necesariamente no lo es. Lo que realmente estamos buscando son variaciones de la condición. No, disculpe, variaciones de la salud. Eso es lo que estamos buscando, variaciones de la salud. Entonces, cuando vemos algo, ejemplo, esto es normal y la persona está aquí. Entonces, estos son los síntomas que queremos. No queremos estos síntomas. Queremos variaciones de salud. No trates hobbies. No trates características interesantes. Solo porque alguien es artístico, no quiere decir que le vas a administrar fósforo. Esta no es la manera como funciona. Por lo menos este es mi punto de vista. Pongámoslo de esa manera. Y voy a añadir que esa fue la manera como los Hahnemann, Hahnemann lo vio hoy, los Banerjee. Y podría seguir nombrando otros homeópatas conocidos a través de los siglos que han trabajado por décadas en sus prácticas privadas. Entonces, siempre estamos buscando las variaciones de salud. Alguien comenta que le encanta que nos ríamos. Muy bien. Entonces, regresemos a mi libro. Otros problemas asociados con la necesidad de selenio incluyen dolores violentos del vaso. Bueno, eso no es tan común. Pero lo que quiero señalar es que esto es particularmente valioso en este marco cuando el hombre se siente impotente y no se siente tan vital, etc. Entonces, sería importante siempre y cuando esté dentro de este marco. Hay una sensación de distensión en el lado izquierdo del abdomen que se mejora con la presión y se agrava con las deposiciones o la tos. Dolor en el ojo izquierdo. Todo esto es muy específico y no veo que sea tan valioso como lo que estoy dando aquí en resumen. Ahora, comparemos esta medicina con otra que podríamos considerar para esta condición. ¿Cuál es esa condición? Es un hombre que puede ser anciano o puede que no lo sea. Que no se siente muy vital, que está fatigado. Y su masculinidad no es la misma de antes. Como que ha perdido esa chispa, esa vitalidad. Entonces, hay dos medicinas en las que pienso automáticamente. Y una de ellas es China. Y ya hemos hablado de ella anteriormente cuando estábamos en la letra C porque como vamos en orden alfabético y ahora estamos en la S, entonces hablamos de China ya hace bastante tiempo. Pero China es un gran remedio para cualquier persona. No es tan específico como selenium porque es de un amplio alcance en cuanto a la población se refiere. Es más amplio. Y es para cuando alguien está fatigado o ha agotado como cuando alguien ha salido de una enfermedad o una lesión o una cirugía y no se han recuperado completamente. Puede ser un niño, puede ser un joven adulto, puede ser una mujer después de un parto, una mujer lactante porque está perdiendo la energía con la lactancia, etc. Entonces, la diferencia puede ser que usamos China para la fatiga, etc. Y es usada más ampliamente. Mientras que selenium es un poco más específico. Es más probablemente un hombre con problemas en los órganos genitourinarios. Entonces, China no es para las condiciones genitourinarias. Es más amplia y cubre un mayor sector de la población. Mientras que selenium es más masculino y generalmente para un hombre de edad. Ahora tenemos un tercer remedio. Y Clarisa comenta, ustedes los hombres son muy cómicos. Muy bien. Veamos. Kathy dice, OK, Bob, Baby, OK, Baby y yo compartimos el costo de ese galón. ¿Saben cuánto dinero haríamos si invirtiéramos todos en estas valiosísimas medicinas? Increíble. ¿Qué tal si todos los remedios que usamos para perder peso o los remedios que usamos para engrosar el cabello? Porque esas son las clases de cosas que se venden inmediatamente. Entonces, ahora vayamos a otro remedio y es Aurometalicum. Ahora, Aurometalicum también es para el hombre que decada en su debilidad masculina. Que no es lo que era antes o no se siente con la vitalidad que tenía anteriormente. Es algo diferente. También es gímito urinaria y puede incluir la testosterona baja. Por cierto, debo mencionar que Selenium también puede tener la testosterona baja. O el contenido de espermatozoides puede ser bajo, etc. Como también en Aurometalicum. Entonces, si el hombre tiene la testosterona baja y tiene muchas responsabilidades, ahora estamos hablando de Aurometalicum. Muchas responsabilidades y puede estar también muy fatigado. Pero no es tan... déjenme ver cómo lo dijera. ¿Cómo puedo diferenciarlo? Aurometalicum a menudo tiene un componente mental. Todos estos remedios tienen componentes mentales, pero Aurometalicum es un poco más específico. Tiene un componente mental en cuanto a que encuentro que es muy raro que use Aurometalicum para un hombre. Aunque también puede usarse para una mujer más a menudo. Es para un hombre que tiene muchas responsabilidades. Ellos cuidan de su familia inmediata, de sus parientes. Tienen negocios que atender. Tienen empleados de los que preocuparse. Ellos son los hombres que son el fundamento de nuestra sociedad. Generalmente son muy responsables y eso les afecta. Los golpea demasiado. Y algunas veces puede causarles depresión o ansiedad. No necesitan tener esto, pero a menudo lo hacen. Ahora, estamos comparando Selenium con China y Aurum. Y ven cómo podemos ver esto y cómo podemos desmenuzarlo. Lo que estoy dando esta noche, amigos, es solo un pequeño sabor del remedio. Los insto a indagar más a fondo. Si cualquiera de estos remedios tiene valor alguno para cualquier persona de tu familia o simplemente quieres aprender, vea la materia médica del Dr. James Tyler Kent. Es gratuita, en línea. Y averigua. Lee más a fondo. Voy a advertirles también que si van a la materia médica del Dr. James Tyler Kent, él pasa mucho tiempo en los aspectos psicológicos de la medicina. Porque su teoría fue que estos eran un aspecto importante del caso. Y esa fue la manera como yo fui entrenada y solía creer lo mismo. Pero encuentro que simplemente no es así. A menos que sea un aspecto importante del caso. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, el hombre en este caso es ansioso o está deprimido. Entonces, de esa manera, ese es el caso. Es parte del caso. Si por otra parte, él no está ansioso o deprimido, pero en cambio siente que ha perdido la debilidad, que no tiene la fuerza o la energía que él solía tener, entonces no interesa lo que esté pensando. Esa es mi manera de verlo. Pienso que seguimos anomalías. Si la persona es normal psicológicamente, entonces, ¿para qué miramos esa área? Simplemente no lo hacemos. Si la persona es anormal psicológicamente, está pasando por un periodo difícil, en todo caso, de esa manera, sí vamos a ver eso, ese aspecto. Entonces, ¿ven cómo podemos diferenciar esto al concentrarnos en las notas claves? Esos aspectos del caso que son los más sobresalientes. Por eso es que no quise leer más sobre Selenium y los demás problemas asociados con él, porque no quiero confundirlos. Bien. Ahora, alguien está preguntando, es Harry. Dice que le gusta mucho esta información. Gracias, Harry. Pregunta que si Auron puede ayudar a un adolescente o adulto joven que se siente muy agobiado con la vida. Ahora, no es mi primera lección. Auron metálico puede ser usado de esa manera. Estoy asumiendo que es un hombre joven, pero no es mi primera lección, no para un adolescente. No, no para un adolescente. Disculpe. Entonces, Selenium, ¿en qué potencia? Alguien pregunta. Casi siempre, 200. Casi siempre uso la potencia 200, a menos que hayan protocolos específicos. Sí, gracias, Lisa. Sí, gracias. Iba a hablar de eso. A Auron metálico le ayudó bastante a mi esposo sin ninguna depresión o ansiedad. Muchas gracias, Lisa. Ella dice que le sanó el problema de la sinusitis de toda la vida. A Auron metálico es fabulosa para los problemas de sinusitis, y no estoy hablando de una infección de sinusitis. No estoy hablando de una situación aguda donde la infección comenzó la semana pasada. No. De lo que estoy hablando es de algo crónico, donde los senos nasales siempre están congestionados, con goteo nasal, etcétera. Muchas gracias, Lisa, por haberlo mencionado. Muy, pero muy bien. Muy bien. Ahora veamos qué tenemos aquí en Facebook. Veamos. Sí, tenemos más preguntas aquí. Y quiero ver qué más preguntas tienen mis amigos de Facebook. Y aquí hay una. Muy bien, aquí vamos. Dolly comenta, me gusta sentarme a tomar el té leyendo mi materia médica. Así es, Dolly, es muy cierto. Yo hice lo mismo por años. Cuando mis hijos estaban pequeños y mi esposo manejaba el carro y viajábamos por carretera, yo siempre tenía a la mano una materia médica o un repertorio o cualquier libro de homeopatía del que pudiera obtener. Y cuando estaba estudiando homeopatía, era muy diferente porque no teníamos tantas opciones en ese tiempo. Oh, wow, qué sucedió con mi cabello. Ah, veamos qué pasa aquí. Muy bien. Pregunta. En selenium en 30 o en 200. 200. Y de la manera como yo lo usaría, la potencia 200, una dosis al día o una dosis al día de por medio. Ahora, muchas personas dicen, bueno, yo quiero usar la medicina una dosis todos los días. Bueno, les recomiendo que empiecen de una manera conservadora, moderada, amigos. Siempre tratemos de simplificar las cosas. Ah, y luego siempre podemos añadir a lo que estamos haciendo. Veamos qué más tenemos aquí. Preguntas para responder. Alguien pregunta, ah, ¿qué quiere decir mezclar los remedios? Mezclar los quiere decir que los tomas simultáneamente. Primero, te pones uno en la boca, seguido por el otro y dejas que se mezclen en tu boca. Alguien comenta, China fue maravillosa cuando tuve el virus. Puedes apostarlo. China es maravillosa, es un gran remedio y no es usada lo suficiente. Terry pregunta, ¿cómo letrear Dr. James Taylor Kent? James Taylor Kent es K-E-N-T. Muy bien. Alguien pregunta si Auron puede ayudar a un bebé a quien no les descendieron los testículos. Sí, sí puede hacerlo. No es algo que usamos regularmente, pero permítanme decirles esto. Cuando hay un testículo que no descendió, a menos que exista un problema serio, personalmente no te voy a decir qué hacer, porque ya saben, no soy doctora en medicina, les diré que personalmente yo lo dejaría como está. Hasta llegar al punto donde realmente existiera un problema. Si hay constricción o algo así que pudiera causar problemas, entonces sería muy diferente. Pero lo que les quiero decir es que generalmente hablando, los testículos que no han descendido, ellos bajan por sí mismos. Simplemente dale un poco de tiempo, no te preocupes, mientras que no esté causando dolor o esté cortando la circulación o exista una constricción o algo así, mientras que esas cosas no estén sucediendo, si fuera mí, yo simplemente lo dejaría tranquilo. Nuevamente, no soy doctora en medicina, ustedes entienden eso, ¿cierto? Y tampoco diagnostico. Pero encuentro que más frecuentemente es que los doctores recomiendan lo que saben hacer, obviamente. No es necesariamente la mejor solución, es simplemente lo que ellos han aprendido a hacer. Entonces, si han sido entrenados a usar una droga o usar cirugía, entonces eso es exactamente lo que van a hacer. Muy bien. A los cirujanos, ¿qué les encanta hacer? Les encanta hacer cirugías. Entonces, no querrás darle la oportunidad de eso a menos que sea absolutamente necesario. Bien. Ahora vamos a voltear la página y vamos a ir a CK LeCore, porque me gustaría poder decirles que CK LeCore fue lo que hablamos la semana pasada cuando tuvimos problemas de la internet. Entonces, vamos a devolverles. Voy a devolver la página y vamos a mirar. Me gustaría decir que está relacionada en algún nivel con Selenium, Auron, Metallicum y China, pero solo hay un aspecto que tal vez podamos relacionar. Porque siempre es bueno poder diferenciar y comparar. Entonces, voy a ir a CK LeCore nuevamente. CK LeCore es S-E-C-A-L-E y simplemente digo Cor, pero es Cornutum. C-O-R-N-U-T-U-M Pero lo pronuncio CK LeCore. Es muy específico para inducir el parto. Ahora estamos hablando del otro género. Y se usa para ayudar a expulsar la placenta después de un parto. También es útil para los trastornos menstruales y estoy leyendo directamente de mi materia médica. Que incluye menstruaciones irregulares, profusas y duraderas, exudación continua de sangre oscura entre periodos, leucorrhea ofensiva de color marrón verdoso y cólicos menstruales similares a los de los dolores de parto. Ahora, esta incluye sangre oscura y lo que he encontrado es que esta no es la medicina necesaria para las personas que han quedado con fatida después del sangrado. Pero, si tenemos esta clase de condición y usamos CK LeCore y todavía la persona no se ha recuperado completamente, el sangrado se ha detenido y vemos también que la condición se ha mejorado. Pero, ahora tenemos que ir a algo que esté relacionado con la debilidad y la fatiga, relacionado con la pérdida de sangre. Entonces, y luego vamos a... Veamos si alguien sabe. Ok. ¿Cuál de las medicinas de las que hemos hablado usaríamos después de experimentar pérdida de sangre? Es una muy buena. Y hablé sobre ella hace un momento. ¿Alguien comenta CK LeCore para inducir el parto? Sí, muchas gracias. Las preguntas están pasando demasiado, demasiado rápido. Pregunta, tienes... Va muy rápido. Hola Elaine, me gustó de verte. Estoy tratando de leer. Lo siento mucho, pero esto... Este computador está yendo muy, muy rápido. Creo que tenemos muchas personas que están aquí mismo en Facebook haciendo muchas preguntas. Así que todas están pasando muy rápido y estoy como medio perdida. Veamos qué tenemos. Bien, hay personas hablando de mi materia médica. Muchas, pero muchas gracias. Muchas gracias a mí. Mi materia médica es muy concisa. Realmente esta es muy sencilla. La diseñé de esta manera para que fuera bastante fácil de entender. Y quería que fuera una referencia rápida. Pero cuando están trabajando en un caso esta es una guía de referencia rápida. Entonces quiero que vayan a algo más a profundidad. Sí, sí, así es. Sí, Mónica. Mónica dice China. Patricia dice China. Claro que sí. Catherine dice China. Tom dice China. Lori, Rachna. Todos dicen China. Todos son muy, muy inteligentes. Me encanta. China es para después del sangrado excesivo o cualquier clase de pérdida de energía. Como haber sudado demasiado. Como amamantar a un bebé. También usamos China para las madres durante el periodo de la lactancia. Ellas constantemente están dando y perdiendo fluidos del cuerpo. También alguien que suda demasiado. Alguien que trabaja fuera de la intemperie y pierde fluidos. China 200. Siempre en 200. Nunca uso otra potencia. Solo esta. Sangrado fuerte. Sangrado menstrual. Sangrado después del parto. Veamos si puedo pensar en algo más. Cada vez que exista esta clase de escape. También puede ser un resfriado. Donde se pierden demasiados fluidos. China puede ser muy valiosa. Entonces. Juntamos el haber perdido fluidos con la fatiga o debilidad. ¿Entienden? Es una de nuestras medicinas principales para la fatiga crónica. Aunque no es la única. Tenemos otras que son muy buenas. Pero es una de las más importantes para la fatiga crónica. Particularmente cuando podemos decir que está relacionada con la pérdida de fluidos del cuerpo. Puede ser particularmente útil después de un aborto espontáneo. Por ejemplo. Alguien dice después de donar sangre. Sí. Absolutamente. Después de donar sangre. Especialmente si la persona es de estatura mediana. Si es pequeña. Escuchen. Si la persona está solo un poco fatigada y débil. Y le dan un poco de jugo de naranja o algo así. En cambio a todos deberían darles China 200. Pregunta. Transpiración excesiva aún si no es por actividad física. Eso todo tiene que ver con la pérdida de fluidos corporales. Entonces no importa cuál sea la causa. Ya sea exceso de sudor por actividad física o sudor por exceso de comer. Porque algunas personas son así. O simplemente sudor excesivo. Porque simplemente la persona es así. Sin necesidad de que haya hecho algo en exceso. Esta es una buena medicina para eso. Bien. Veamos qué más tenemos aquí. Alguien dice que usó China para el tipo de dolor causado por la pleuresia. Interesante. Alguien dice que usó China en 6X para la lactancia. Ah, sí. ¿Saben qué? Sí. Para la lactancia puede ser China 6X o 200. Podemos usar China 200 una o dos veces al día. Pero cuando alguien está amamantando particularmente porque la mayoría de mujeres amamantan por un periodo extendido de tiempo. Entonces vamos a usarla en una potencia baja. Gracias por mencionar esto. Muchas gracias. Gracias por mencionar esto. Alguien comenta. Usé China para mi abuelo cuando se estaba recuperando de un derrame. Cuando estaba perdiendo sangre y no estaba tomando suficientes líquidos ni comida. Puedes apostarlo. Y algo más de lo que quiero que se den cuenta, amigos, es que muchas veces cuando hablamos de la falta de vitalidad y debilidad, especialmente en los hombres mayores, quiero que recuerden que esto algunas veces puede ser una baja en el potasio. Y no es que estemos buscando la razón. O tiene que ser el potasio y el potasio está relacionado con el selenio. No, no pasamos por todo eso. No, no lo hacemos realmente. En cambio, si bien que sucede esto, otra posibilidad simplemente puede ser la necesidad de sal. Una sal de buena calidad. Sal marina, sal del Himalaya. Pero deben tener cuidado cuando compren la sal rosada porque algunas le ponen colorantes. Asegúrense que verdaderamente sea la sal del Himalaya. Y ponen una media cucharadita de sal en agua y la revuelven. La revuelven tal vez en agua caliente para que se disuelva rápidamente. Y hacen que la persona se tome esto. Tiene que saber como a caldo porque tiene que saber a sal. Entonces es algo que todos saben. Es obvio que cuando alguien está trabajando afuera y están transpirando profusamente, hay pérdida de minerales. Entonces añadir sal es una buena manera de recuperarlos. Puede ser que no esté relacionado con la transpiración o por estar afuera. Simplemente a cierta edad puede haber una baja en el potasio y se puede bajar muy rápidamente. De la misma manera con esa sal, rápidamente se puede recuperar. Y ese no es un mal método para emplear regularmente para alguien que está fatigado. ¿Alguien pregunta China 30 o 200 para los ancianos? Yo la usaría en 200. Pregunta ¿Por cuánto tiempo tomarías la medicina para la pérdida de sangre o la pérdida excesiva de fluidos? Hasta que la fatiga se haya marchado. Así es como usamos estas medicinas. Usamos la medicina hasta que ya no la necesitemos. Y luego nos detenemos. Pero recuerden, esto es medicina. No es como los suplementos o las hierbas, las vitaminas. La tomamos hasta que la necesitemos. Y cuando ya no la necesitemos, dejamos de usarlas. Si la condición regresa, resumimos con la misma rutina nuevamente. Entonces, mis queridos amigos, me encanta verlos. Muchas gracias por invitarme a sus hogares. Estén atentos. Ahora tenemos un YouTube de mis videos en español. Por mucho tiempo hemos tenido el Facebook en español. Y si conocen a alguien que quiera ver los videos en su lengua madre, español, parece como si yo estuviera hablando. Pero han sido doblados al español. Y es fenomenal. Me encanta ver los videos. Tenemos a alguien que hace un excelente trabajo. Y los blogs también han sido traducidos al español. Entonces, si conocen a alguien a quien le gustaría ver los videos, vayan a YouTube y escriban. Yoed y créalo o no, le pusieron una J en el medio. Yoed J. Calabres y ese es el canal en español. Así lo hicieron. Entonces, mis amados amigos, mis poderosos y mis amigos de Facebook, buenas noches. Los veo la próxima semana a todos. Dios los bendiga. Y adiós.